Y ahora revisamos la información de fronteras con Diego Beltrán. Adelante, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es Sábado de Fronteras e iniciamos en Nigeria, donde al menos nueve personas murieron y más de veinte resultaron heridas. Hoy en un doble atentado suicida perpetrado cerca de un campo de desplazados internos en una ciudad en el noroeste del país, objetivo frecuente del grupo terrorista Boko Haram. Los servicios de emergencia informaron que la primera explosión se produjo a las siete de la mañana, hora local, en la proximidad del campamento de Bakashi. Y media hora después, los terroristas detonaron una segunda bomba cerca de la misma zona. En Rusia, el Ministerio de Defensa informó que el Estado Mayor pidió ayer al presidente Vladimir Putin permiso para reanudar los ataques aéreos contra militantes en el este de Alepo después de una pausa de diez días. Para justificar su petición, el ministerio argumentó que la actividad yihadista ha aumentado y han muerto más civiles. Ante esto, un vocero del gobierno ruso dijo que Putin rechazó reanudar los ataques, pues afirmó que aún no es necesario. El ejército de Irak y unidades de policía federales avanzaron en la región de Chura, esto con el objetivo de desalojar a militantes del Estado Islámico. Un comandante del ejército señaló que enfrentaron poca resistencia a los yihadistas, ubicados a 30 kilómetros de Mosul. A sólo 12 días del avance, se espera que esta sea la mayor ofensiva terrestre en Irak desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2003. En Corea del Sur, miles de personas salieron a las calles con velas para exigir la renuncia de la presidenta Pat Jung-hee, cuyos índices de popularidad han caído mínimos históricos. Y es que fiscales del país registraron hoy casas y oficinas de los principales asesores de la presidenta, esto por el escándalo de corrupción y tráfico de influencias que implica una amiga cercana de la mandataria. La crisis en torno a la confidente de mucho tiempo de Park, Choi Son-sil, ha sacudido a la presidencia de Corea del Sur, en gran parte debido a una historia que implica cultos religiosos, rituales chamánicos y de corrupción. Y finalmente en China, la Fuerza Aérea realizó un ejercicio militar en el que examinan su capacidad para llevar a cabo ataques precisos sobre buques militares. Siguiendo el orden del puesto de mando, aviones armados, casas, bombarderos y helicópteros despegaron de aeródromos militares ubicados en diferentes regiones. Cabe destacar que la mitad de los pilotos en esta misión son jóvenes y fueron apoyados por pilotos con experiencia. Sergio Sandra, es todo por mi parte, que tengan una excelente tarde.